Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. El tiempo del parto ha llegado y también llega una pregunta que todos nos hacemos en este momento. ¿Qué cuidados debo tener con mi mascota después del parto? Algo que debemos entender y que es muy importante es que nuestra perra por instinto, por naturaleza, ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces nosotros caemos en desespero y empezamos a preguntar en redes sociales y en lugar de conseguir o ganar una respuesta positiva terminamos más confundidos. Los cuidados que debemos tener con una perra después del parto son muy básicos, muy prácticos y muy sencillos. El primero de estos cuidados es la higiene. La perra se encargará al 100% de la higiene de los cachorros. Sin embargo, ella continuará con desecho. Así que nosotros debemos encargarnos de la higiene del nido. No te compliques demasiado. Basta tener toallitas húmedas para bebé en casa, los tapetitos necesarios y listo. Con eso puedes limpiar a la perra y también cambiar el nido. Otro cuidado que debes de tener con la perra después del parto es que no puedes desparasitar ni tampoco puedes vitaminar. Muchas veces después del parto empezamos a buscar la manera de dar vitaminas a la perra, de dar algún suplemento y esto no debe ser. Te recuerdo que la perra está en una etapa de lactancia y lo que des a la mascota va a repercutir en el desarrollo de los cachorros. Así que no empieces a preguntar si puedes dar una vitamina a tu mascota porque quizá por ahí te van a decir que sí, que uses algún gel o que uses algún comprimido masticable y muy probablemente vas a terminar afectando a los cachorros. Mejor consulta con tu veterinario de confianza. Y ya que estamos en el tema de las vitaminas, un cuidado que debemos tener con la perra después del parto es que ésta tenga un alto consumo de proteínas. Así que debemos poner mucha atención a la alimentación que vamos a manejar después del parto. Si la mascota está acostumbrada a consumir croqueta, debemos dar un alimento que sea muy alto en proteína. Preferentemente se recomienda que utilicemos una marca para cachorro. Si la mascota está acostumbrada a consumir dieta húmeda, dieta preparada en casa, debemos adicionar demasiadas verduras y demasiadas frutas para que la perra tenga la porción necesaria de proteínas y lleve una sana recuperación después del parto. Y si tienes dudas en la dieta que debes manejar con la perra después del parto, es muy importante que te comuniques con tu veterinario de confianza y tomes la mejor decisión. Te recuerdo que los cachorros mínimo 40 días van a depender al 100% de la madre y ésta dependerá al 100% de una sana alimentación. Así que es muy importante que pongas atención a la dieta que vas a manejar después del parto. Otro cuidado que debemos tener es el tiempo de baño. ¿Cuándo se puede bañar la perra después del parto? Te comento que durante los primeros días los cachorros dependen al 100% tanto en alimentación como en confort. Dependen del calor corporal de la madre. Así que la perra se puede bañar después del parto a partir de los ocho días. Pasando los primeros ocho días después del parto, tu mascota ya se puede bañar y lo puedes hacer de una manera normal. También puedes realizar el baño una vez a la semana. Pues estos son cuidados muy básicos que nosotros podemos y debemos llevar a cabo con nuestra mascota después del parto. Algo que nos debe quedar muy claro es que nosotros no somos veterinarios. Así que no por ahorrarnos unos pesos vamos a empezar a hacer cosas que nos dijeron que vimos o que escuchamos. Si hay algo que no entendemos durante el tiempo de lactancia, durante los días después del parto, el único indicado con el que debemos hablar es con el veterinario. Por último te comento que al llegar los primeros 30 días de vida de los cachorros, estos van a visitar al veterinario para ser desparasitados. En esta visita debe asistir la madre para que sea valorada por el veterinario. Va a checar su peso y en ese momento inicia el proceso de recuperación. Pues espero que este vídeo te sea de ayuda. Ahora ya sabemos que los cuidados que debemos tener con nuestra mascota después del parto son muy básicos. Higiene y alimentación. Y no caigas en una sobreprotección. No empieces a querer hacer o inventar cosas que no corresponden. Te recuerdo que tu mascota por instinto sabe qué hacer en cualquier momento. Y si sucede algo extraordinario, el único indicado con el que debemos comunicarnos es con nuestro veterinario. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!